¡Buenas! ¡Buenas! Las perritas del bien o del mal Perrita, pues el día de hoy, como pudieron leer en el título Vamos a darle un glow up a este cuarto, sí, perrita Porque mi cuarto ya hace un tiempito que me mudé, perrita Y no se ve mal, no se ve mal Pero tampoco no está aesthetic, mierda Y nosotros vivimos en una temporada aesthetic ¿Entendiste? Bueno, perrita, comenzaremos por lavar esta colcha Y yo no siento que esté sucia mi colcha, ¿verdad? Pero... Ay, Dios Sí, yo no siento que esté sucia Pero como todas en mi casa ya han lavado sus colchas, perrita Su ropa de cama y todo eso Me siento sucia Me siento juzgada por mis familiares Por no haber lavado la mía, perrita Así que la voy a lavar, perrita Porque no sé, perrita, me siento cochina Una lava como yo Dios mío, señor, sana, mía Y me habré imaginado a Piqué y yo ¿A quién le decís, perra? Bueno, perrita, aquí tengo muchísimas imágenes aesthetic Aquí también Todo esto son imágenes, perrita Imágenes aesthetic, perrita Para pegar en esta pared Mierda, ¿sabes? Que se vea bien bonito Perronas, bien decorado Así Bien patrón A ver, les voy a enseñar mi visión Mierda Ven, perrita, miren como por acá Toda esta pared así ¿Sabes qué es esto? ¿Por qué se las enseñé así? Entonces, perrita Mientras le pego la cosa a la imagen Para que se pegue en la pared Ya, tremenda explicación de mierda Bueno, mientras hago esto, perrita Les voy a contar una cosa De la cual Me acordé hace poco Porque estaba hablando con mi cuñada, perrita Que by the way Síganle en Instagram Aquí les dejo tu usuario Hablando con ella Yo me acuerdo Que cuando yo era pequeña O sea, mi primer piquito O sea, besito así Fue con mi mejor amistad O sea, yo me acuerdo que ella y yo Nos dábamos besitos escondidas, perrita O sea, y si lo hacíamos escondidas Era que Porque sabíamos que Algo mal había con eso, ¿verdad? Y nosotras nos dábamos besitos así Escondidas, perrita Atrás de las puertas En los clóset ¿Eres lesbiana? Sí Yo me acuerdo que también En su casa Cantidad, perrita Hacíamos eso en un armario Que ella tenía Y yo me acuerdo que Creo que una vez Nos vio Una persona adulta Y eso fue Tremendo show Pero No me acuerdo Ni si fue de su familia O si fue de mi familia Pero yo sí me acuerdo Que una vez Alguien nos vio Y por eso lo paramos de hacer Porque Como de que nos regañaron Súper fuerte A las dos Y también me estaba acordando Que por ejemplo Cuando yo estaba En segundo grado ¿Qué edad uno tiene En segundo grado? ¿Siete años? ¿Unos ocho? ¿16? Ah no Pero sí Yo me acuerdo que Cuando yo estaba En segundo grado Yo jugaba Con una niña Llamada Rebeca Jugábamos A que nos casábamos ¿Verdad? Y podíamos jugar Con niños Y toda esa cosa Pero ella y yo Nunca queríamos jugar Con niños Nada más queríamos jugar Ella y yo Y yo siempre Era el marido A mí siempre me tocaba Ser el marido Y era porque Yo les cogía Mierda Yo era como de que No, no Yo quiero ser el hombre Ajá Silencio gay Y entonces perrita Nos casábamos Y a ese jueguito Lo jugamos bastantes veces Y al final Cuando decían Ya bueno Que se casen los novios No, no, no Nos dábamos un piquito Perrita Y yo estaba pensando En eso Porque yo me acuerdo Que yo toda mi vida He dicho que mi primer besito Fue con mi primer noviecito Que sí fue el primer niño Que me gustó en la vida Perrita A mí Hasta los Nueve años No Ocho años Ay ya Bueno hasta los ocho años Nunca me había gustado Un niño Perrita Es que yo me acuerdo Que imagínense Si para mí fue fuerte Cuando me gustó Tonito Porque se llama Tonito Ah Cuando me gustó Tonito Que yo me sigo acordando Hasta el día de hoy Que él fue el primer niño Que me gustó A mí En toda la vida Y bueno Yo siempre he dicho Que él fue la primera persona Que me gustó Pero a veces Yo pensándolo Yo digo Y si fue Rebeca Ala Pero sabes yo Bueno y ni sé si se llama Rebeca Creo yo que se llamaba Rebeca Porque después no la volví a ver Porque me cambié de escuela Y tampoco no éramos ni tan amigas O sea Literalmente jugábamos Es como los niños Sabes que al final Juegan a lo que sea Yo me acuerdo que yo a esa edad No quería tener amigos Yo nada más tenía a mi mejor amiga Y cada vez que alguien me pedía Para ser mi amigo Yo era como de que No ya tengo una mejor amiga ¿Por qué esa maldad? No y lo peor es que yo me acuerdo Que eso había sido un acuerdo Entre mi mejor amiga y yo Estábamos en diferentes escuelas ¿Verdad? Y habíamos quedado como acuerdo De no aceptar a más nadie ¿Sabes? Solo ser amigos La una de la otra Y pues mi amiga Después cuando yo me cambié A su escuela Yo me di cuenta Que ella no siguió esa regla La única que siguió esa regla Fui yo Ella sí tenía muchísimos amigos En su escuela Y yo en mi escuela No tenía ningún amigo Porque yo respeté nuestra regla Ah ya Sí lo soy Lo reconozco Y me encanta serlo Negro blanco en tu área Ah no Black pink Negro rosa en tu área Perra estoy destruida En las imágenes perrita Aquí puse las imágenes Como les dije Yo me tardé más En pegarle A cada cosita de esta La pegatina atrás ¿Qué? En todo lo... No me sé explicar perrita Pero mira Mis frases bonitas Las terminé poniendo aquí Perrita Como para cada vez Que me sienta mal Yo que sé leerlas Y sentirme menos mal Acá dice Keep your head up O sea Sígueme en Instagram No, no, no Eso es una pérdida de tiempo Mejor ponte a aprender inglés Antes de continuar con el video Perrita Que sepan que yo siempre Reviso sus comentarios Sí perrita Además Como youtuber chismoso Yo puedo saber Cuántas veces Ustedes me han comentado Y además Si están suscritos a mi canal También tengo una libreta Donde escribo el nombre De mis seguidores más activos Para por ejemplo Si hago un live Ubicarlos Y saludarlos Como se debe Ay no perrita Y también les tengo que enseñar Lo que puse en el armario Decorando mi armario Perrita Porque ya que todo el mundo Piensa que yo vivo en el armario O sea que soy una mardita Lo veo en el armario Qué mejor que decorarlo ¿Sabes? Si vivo ahí perra Tengo un hijo homosexual Les voy a enseñar Mierda perrita Estoy muy emocionada Así que nadie Se empieza a quejar Perrita Miren qué belleza Mierda O sea Esto parece El armario de Storm Y aquí está Mi vision board Sí No se los puedo enseñar perrita Porque esas cosas Son privadas Mierda Pero bueno Sí perrita Si quiero subir video Mañana Sé que no Voy a terminar De decorar mi cuarto Mierda Porque Me faltan muchas cosas Y yo siento que este video Duraría como un mes de grabación Y perrita No es la idea Tendré que hacer una tercera Cuarta Quinta parte Pero bueno Sí Tú vas a decir Talia ¿Por qué dejaste ese espacio En el medio? ¿No te quedaban más dibujos? No Sí me quedaban más dibujos Mierda Pero yo quiero hacer Mis propios dibujos Perrita Y los quiero poner Ah no son estos Y los quiero poner Perrita Aquí ¿Sabes? Así Tras Tras Y en el medio Quiero poner Mi placa de YouTube Mierda Que es esta Perrita Te quisiste lucir Perrita Miren esta Verda Que Yo y Dali Perrita Miren que Bueno También está súper sucio Perrita Hay mis dedos súper marcados Pero perrita Miren esto Podremos Voy a encender esta luz Jeje Bueno perrita Mi idea es Poner esto aquí Y otros dos cuadros Que yo misma voy a pintar Lo voy a poner al lado ¿Cuándo lo voy a pintar? La verdad No sé perrita Y no me pongan presión Verda No me pongan presión Ay no perrita Esto Estoy muy emocionada Por verlo Esto es como una nube Que según Bueno yo le iba a colgar Acá arriba perrita Pero Saberemos Es en serio Perra Is this for real? Expectativa Realidad Perra ¿Qué es esto? Lo que voy a hacer ahora Es poner las luces LED Y después Perrita Porque también tengo que Hoy voy a hacer sopa Porque a mi mamá Le duele la garganta Se siente mal Y todo eso Así que yo prometí Hacerle sopa ¿Verdad? Y se la tengo que hacer Literalmente en 10 minutos Así que Vamos a poner Las luces LED De forma flash Mierda También Voy a grabar un poco De como yo hago la sopa Ya Yuki Miren Yo siento que mi cuarto Si está teniendo Un tremendo Ay no Aquí hay una chica Mi vida ¿Te puedes callar A little bit? No Aunque yo siento Que las luces LED Son bastante diferentes Y eso que me compré De la misma marca Mierda Como de que Ambas son moradas Ah no Este es azul Y este es morado Momento de cocinar Carnecita Sofreír Ay me falta probarlo Delicioso Sabor a gloria Gracias a mi mamá A mi papá A mi tía Piedad Y mientras intento Desenredar esto Perrita Les voy a contar Más o menos Ya que ahorita Estaba hablando Como de que Cosas LGBTQ Les voy a contar Cómo yo me siento Al respecto de eso Perrita Porque hay muchas personas Que de verdad No creen De que yo Soy hetero Ay ay Que yo siento que hetero Es hasta una mala palabra Yo soy hetero Pero no perrita Si lo fuera Pues obviamente Yo lo dijera A mi lo que me pasa Hoy en día Es que yo siento Que pudiera ser bi Quizás Pero Obviamente No digo que lo soy Y pues perrita Como le he dicho mil veces Hasta que a mi No me gusta una niña Pues yo no puedo decir Que soy bi Sabes Porque yo sé Que a mi me gustan Los niños Pero es que nunca En la vida Me ha traído una Bueno quizás De pequeña Quien sabe Pero digo Ahora si de grande Que yo tenga memoria Nunca me ha traído Una mujer Ay no puedo decir Ay no puedo decir Eso wey A mi lo que me pasa Hay cosas que a veces Me ponen a dudar Que es más o menos Yo que sé En internet Que a veces sale Una que otra chica Así que tú te quedas Así como de que Que te causen impresión Sabes Y tú te preguntas cosas Ay yo que sé Y me hace como Cuestionarme Pero después Pienso como de que No sé Quizás es porque Está en internet Y uno idealiza a la gente O cosas así Pero en persona Perrita Obviamente he conocido Mujeres lesbianas Y todas esas cosas Una vez una niña Se me declaró Y todo eso Pero perrita No me gustan Es que No me gustan perrita No me atraen De esa forma Ay yo Abre termina Perrita Ahora estoy en modo Juan de Dios Pantoja La mayoría me dijo Que no podía Me subestimar Porque no soy Cualquier perra Perrita Casi ni se ve Perrita Bueno Compra innecesaria Literalmente Me arrepiento De haber comprado Esas estrellas Mierda Nos vemos mañana Porque creo que Va a ser mañana Que yo voy a terminar Este video Así que Si yo tu morro Una eternidad Más tarde Buenas patronas Pues hoy ya es mañana O sea El otro día O sea Hoy Y les quiero dar Les quiero dar Les quiero enseñar Más o menos Cómo quedó mi cuarto Toc 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 Mi perro Que es mi roomie Aquí perrita Pueden ir viendo Esto Mira No es la sensación Del bloque Pero algo es algo Mierda Tras 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 Cama limpia Y estruja La cagaste Miren las luces Miren las luces Tras Tras La sensación Del bloque Amamos Solo falta poner Las cositas En el medio Y ya van a estar Aquí tenemos El espejo Tras 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 Mi computadora Y aquí el closet Que el closet Todavía no está organizado Perrita Pero Ay no Perrita O sea Tampoco no exijan Tanto Y pues si perrita Ya me despido Gracias por haber visto Este video Perrita Y no se olviden Que yo veo Sus comentarios Le doy like A sus comentarios Si me siguen Allá Y si perrita Pasen un hermoso día Besito en el Anastasio Los amo Ah Y si llegaste hasta acá You are a verdadera Perrita Yesuar Perrita casi se me olvida Casi soy yo La perrita fake Allá Chao Una loba como yo Nos tapa tipos como tú